En el denominado Villa María vive y siente por segundo año consecutivo 12 días, 12 días de festejos con diferentes eventos y el momento del balance y el análisis, en este caso por parte del jefe de gobierno local. La gente se ha apropiado de lo que es un gran festival de aprendizaje de 750 actividades que se desarrollaron entre el Parque de la Vida y los barrios. Actividades que no formaban parte de una especie de museo estático sino que por el contrario, cada una de ellas animaba una interacción animaba también un rol especial, si bien para todas las edades jóvenes, adultos, hombres, mujeres, niños y si bien el tiempo nos jugó una pasada difícil porque tuvimos frío, lluvia, calor, viento no obstante eso no fue impedimento para que la gente se apropiara de este espacio y de esta propuesta más que del espacio porque no se transforma solo en un espacio físico fueron tan variadas las actividades desde lo audiovisual, desde la plástica, desde el teatro, desde la música las muestras que en su gran mayoría fueron muestras interactivas y muestras en muchos casos creadas para este festival y que son incorporadas ya al patrimonio del municipio por lo tanto nosotros estamos muy contentos con el logro que se ha alcanzado con el esfuerzo colectivo que ha implicado pero fundamentalmente por la participación de los vecinos que vuelvo a decir, de Villa María y de la región fue una participación masiva y anoche se terminó muy alto con la murga uruguaya de Agarrate Catalina con el rap, con la obra de teatro que se desarrollaba también en el teatrino ¿Cuántas personas estiman en general? Es muy difícil, nosotros fuimos teniendo un registro de los eventos de la cantidad de gente que participó en cada evento más la que ha transitado durante estos días y nosotros estimamos que más de 100.000 personas han pasado por las actividades del viviciente que en una ciudad de 83.000, 84.000 habitantes estamos planteando un nivel de cobertura y de participación muy intensa pero lo más importante es que se incorpore lo que es el objetivo del acceso a los bienes culturales el acceso a los bienes culturales de la manera en que se planteó sin limitaciones, sin condicionamientos absolutamente para todos y que, vuelvo a decir, la comunidad en su conjunto con diferencia de opiniones, con diferencia de criterios con diferencia de pensamientos descubra que es el aprendizaje a lo largo de toda la vida la herramienta que mejor puede cambiar la vida de una persona y la vida de una comunidad ¿Se puede medir esto en comedores, en restaurantes, en hoteles? Sí, hay una inversión directa que se realiza hubo mucha gente en la movida de invitados a participar del evento o sea, hay una inversión directa en el sector gastronómico, hotelero comercial importante, de servicios y por supuesto que son como consecuencias positivas que genera este tipo de actividades pero fundamentalmente es mantener a la ciudad de Villa María como una generadora y una usina de producción de cultura de conocimiento, de aprendizaje, de ciencia, de tecnología de intercambio de distintos actores que encontraron aquí un espacio diferente a lo que sucede en otros lugares y además en el espacio público y creo que esto tiene un valor superlativo y que en algún momento seguramente forma parte de aquellos elementos distintivos de una ciudad como la nuestra Bien, del balance por parte del intendente a la mirada por parte de aquellos que son los responsables de los espacios En esta carpa se acercaron muchas escuelas también se acercaron muchos niños aproximadamente entre los 7 años en adelante también muchos adolescentes interesados en conocer las visiones acerca de la ciencia en el mundo esta carpa es del Ministerio de Ciencia y Tecnología y bueno, en general la gente se mostró muy satisfecha tanto con las explicaciones como el hecho de poder hacer digamos, intervenir en los experimentos y probar ellos digamos, cómo se descubrieron ciertas cosas de la ciencia Bien, esto era un poco salir de los libros de lo que realmente leen y estudian las aulas para ponerlo en práctica Exactamente, eso fue quizás lo que llamó más la atención sobre todo a los equipos docentes que se han acercado digamos, el hecho de poder llegar a ciertas teorías digamos, de otra manera y eso plantea como un acercamiento porque por ahí uno lo lee y es como muy abstracto pero el hecho de poder experimentarlo lleva a otros conocimientos ha sido un éxito total han venido a escuelas durante la semana en tres o cuatro turnos donde se hacía una obra de teatro una representación de esto de un campamento al aire libre con la mezcla de la literatura y en el fin de semana el fin de semana pasado también muchísima gente muchísima familia la verdad que es un lindo complemento la literatura y el aire libre la verdad que lo hemos pasado bárbaro ¿Es un espacio que aprovecharon más los chicos o los grandes también se animaron se metieron en las carpas a leer? La familia, la familia completa los padres, los abuelos, tíos todos, todos los disfrutaron Bien, con respecto un poco a lo que fueron porque recién lo mencionamos todos los climas han pasado eso hizo que haya días con mucho más gente y otros con menos Sí, pero así mismo mira, el viernes hubo estaba frío todo y hasta las 9 de la noche había gente lo lindo de esto, ¿no? rescatar, como decía Viviana recién de que las familias los han disfrutado mucho inclusive vos te pones a conversar con gente de otras carpas yo estaba charlando ayer estaba charlando con la gente del frente y ellos dicen que los artistas que han estado acá, ¿no? y que han podido interactuar con los chicos ¿cómo se nota que Villa María es una ciudad donde los chicos manejan mucho los cuentos y los libros? Más o menos llegamos a un promedio de entre 180 y 200 chicos que pasan cada día del festival eso durante lo que es el día de semana y lo que es el fin de semana más o menos alrededor de 180 chicos cada día 160 ¿por qué? porque al ser una dinámica menos organizada en el sentido de que nosotros sabemos que a una hora viene un colegio y después viene otro y que son tantos chicos estipulados nosotros los días de fin de semana resolvimos cerrar en un número chiquito lo que son los talleres los números que tenemos son a raíz de los chicos que participan en los talleres después más o menos en la carpa es muy difícil de precisar porque durante los días de fin de semana deben pasar por lo menos 600 personas por lo menos muchísima gente constantemente junto con las otras carpas del festival este pero nosotros resolvemos que más o menos el número durante la semana son sí de 200 personas por día bien con respecto un poco a lo que ofrecía esta carpa ¿crees que la gente se fue conforme lo aprovechó lo disfrutó? la verdad nos pusimos muy contentos porque hay veces que uno dando vueltas digamos por la carpa no sé hay veces que yo me puse en la entrada y escucho es la carpa de ir imagen de movimiento la carpa de ir y vamos vamos imagen de movimiento bueno quizás lo dicen más los adultos este y los chicos sí vienen acá y es una carpa totalmente de juego es decir a muchos les pasa a veces cuando vienen a un taller que les encanta y hubo casos en los que dicen ah y ahora puedo jugar ya terminó el taller que nos llevamos de Villa María muchísima muchísima alegría satisfacción porque tenemos distintas anécdotas de distintas familias distintos chicos algunas incluyen llanto porque no se quieren ir lo cual no puedo dejar de decir que además de tristeza nos pone un poquitito contentos este saber que la recepción ha sido tan buena pero sobre todo ser parte de esta celebración este la verdad que el festival es maravilloso es la primera vez que nosotros participamos ojalá que este decidan continuar con este festival que por lo que vemos nosotros ya se está convirtiendo en una especie de hito clásico aquí dentro de Villa María básicamente han venido chicos de muchos colegios de Villa María y de la zona no solamente de acá muy 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 lleno de chicos y de gente toda la semana y la verdad que la mayoría se ha quedado con ganas de que haya más dinosaurios no esperábamos tanta gente por el hecho de que como está medio escondido acá adentro esto esperábamos menos gente pero ha venido muchos chicos y muchos chicos que saben mucho y estaría bueno que haya más dinosaurios si bien muchos se quedan con ganas de que sean dinosaurios de verdad aunque no lo son pero estaría bueno de que haya más para los años que vienen y